Ayer acabó la séptima edición del Zoco Árabe Albaitar de Benalmádena Pueblo. Según ha informado el concejal de Comercio Bernardo Jiménez, vecinos y comerciantes de la zona han manifestado que ha sido uno de los años en los que se ha vivido una mayor afluencia de público. El edil también se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado con la empresa organizadora y con el gran ambiente que ha respirado el pueblo durante estos cuatro días de Zoco. Las calles más céntricas de Benalmádena Pueblo presentaban esta mañana una imagen totalmente diferente a la de estos últimos cuatro días. El Zoco Árabe Albaitar volvió a convertirse en todo un reclamo para los vecinos del municipio, pero sobre todo para los centenares de visitantes que disfrutaron del amplio programa de actividades de esta iniciativa promovida por la Concejalía de Comercio y también de la oferta gastronómica de este núcleo benalmadense. El responsable del área, Bernardo Jiménez, se ha mostrado más que satisfecho con el resultado de este Zoco Árabe. El edil ha felicitado a la empresa organizadora por el buen trabajo realizado, lo cual ha permitido que este año haya sido uno de los de mayor afluencia de público de la historia de este evento. Nunca se había dado el caso de tanta afluencia turística de visitantes y, por supuesto, de residentes de Benalmádena. Lo que nos han manifestado los comerciantes y vecinos del entorno es que nunca había habido tanta repercusión en cuanto al número de personas que han visitado durante prácticamente los cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, porque es que ha sido incesable el número de personas que han pasado por nuestro Zoco Árabe. La verdad es que el comercio también me ha manifestado su satisfacción, porque todos los comercios de la zona y del entorno estaban repletos y yo, como concejal de comercio, puedo estar satisfecho con el resultado de la misma. Hay que tener en cuenta que parte de esta responsabilidad de Andalucía Medieval, la organizadora, que se ha volcado con el evento al 100% para que saliera a la perfección y así ha sido. Al igual que en la jornada inaugural del pasado jueves, Bernardo Jiménez ha puesto en valor la buena predisposición de los vecinos de Benalmádena Pueblo a la hora de acoger eventos de este tipo que vienen a romper con su rutina diaria. En este sentido, el Edil ha confirmado que residentes de calles a las que no llega el Zoco han manifestado su interés por formar parte de esta iniciativa. La verdad es que en el próximo año lo que nos manifiesta a todos los vecinos de Benalmádena es que le gustaría ampliar a otras calles colindantes con lo que es Calle Real y Calle Santo Domingo, dado el éxito de la misma, y bueno, vamos a estudiar la posibilidad de crear un circuito que pueda ampliar a otras calles como es Calle Marbella o la Plaza de la Aguací, etc. Jiménez también se ha hecho eco de la buena acogida del parque en subterráneo de Los Nadales, cuya apertura coincidió con el inicio de este Zoco Árabe y que ha ampliado su horario hasta las 2 de la madrugada. Por tanto, la falta de aparcamientos no ha supuesto un impedimento para acercarse a disfrutar de una propuesta cultural y comercial con la que se pone el broche de oro a la agenda de eventos festivos de Benalmádena durante la época estival.